¡Ah, que no entro! ¡Madre mía! ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo... Estamos de nuevo en Esportable Jersey Y esta vez no tenemos ningún reto Bueno, hay uno, pero me parece... Tenemos uno nuevo para marcar en lluvia Que creo que nunca ha marcado un nuevo tiempo Así que vamos a hacer lo mejor posible para sacar el mejor tiempo posible No sé muy bien cómo funcionan estos dos contralojes Lo que sí que sé es que me llegan peticiones a hacer, pues... Superar ese tiempo Vamos a marcar ese tiempo Y así a la gente le llegará mi tiempo A ver, tenemos otro libre Este es bonito, pero... Bueno, pues no, no tenemos otro libre Mini Countryman Rally Edition Lluvia y rally muy rápido Espero que solo entramos largo porque tengo ganas de conducir Lo que más me gusta es que esté en lluvia ¿Está lloviendo? ¿O está mojado? Vamos a intentar hacer el mejor tiempo posible Quiero que vosotros intentéis sacar el mejor tiempo también vosotros Solo 5,6 kilómetros Vale Vamos a intentar hacer el mejor tiempo posible Solo está mojado, no está lloviendo Yo no veo que llueva ¡Hace sol! ¿Qué le diría de esta gente? Que si ponen el logo de lluvia es que está lloviendo Empieza en 90 3,4, buena suerte El Mini este la verdad es que va muy, muy, muy bien 3,2,1 ¡Vámonos! ¿Vale? A ver, ahora va a reinfalar mucho más Así que vamos a tener que ir con bastante cuidado Pero ya me gusta que... Aunque este coche agarra que flipas, la verdad, eh ¡Oh, oh, oh! Se siente muy bien, la verdad La tierra mojada se siente muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, vale Bueno, y por la fuera Bien, ok Patina bastante, patina, patina bastante A ver, es la primera vez que hago este reto Así que, vamos a ver ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Cobre, tío! Al fondo Nos tengo que mandar retos así De estos mola bastante, la verdad Entendiendo que se suben todos juntos Y que van apareciendo los retos que ha hecho la gente Ojo a la escuadra derecha al final Tenemos ya que esto patina bastante ¡Wow, wow, wow! ¡Vale, bien! ¡Cas, cas, cas, cas! ¡Tira, tira, tira! Tercera Cuarta Quinta Derecha 6 con rasante Madre mía Estos rallies de estonia tan rápidos Me parecen alucinantes ¡Wow, wow, wow! Madre mía O sea, estos A ver Me encantaría con estos rallies Pero me daría bastante respeto Porque vas muy, muy Pero que muy rápido Ojo a la escuadra izquierda Me la paso ¡No! ¡Lo he carado! ¡Ahora de arrancarlo, Carlos! Tengo el embrague manual Entonces, si lo caro Se cara el coche ¡Lo estoy liando! ¡No! Vale No mostraría que la gente reciba tiempos de mierda Ojo a la 25 Cortamos un poquito Viene un salto ahora, ¿no? Madre mía Ojo a la escuadra derecha Pero seamos ya, ¿eh? Claro es que Entre que patine Quedamos a toda Castaño ¡Ah, que no entro! ¡Madre mía! Me he vuelto a calar No me voy a empezar ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, con lo bien que lo habíamos hecho, tío! Había molado mucho ¡Me cago en la madre! Vamos a hacer bien el tiempo Vamos a hacer un buen... Es que quiero Dejar un buen legado, ¿sabes? Cuatro Tres Dos Uno ¡Vámonos! Vale, venga Ahora que tengo el feeling del coche Y del... De esto mojado Vamos a meterle esta placa Deja, tres Porque ante uno parece que patina bastante, ¿eh? Deja, cuatro Me gusta más tener la licencia de que haya alguien Delante Nadie lo ha visto ¡Vale, va! Esto es marcar un buen tiempo Dos Uno Vamos Lo que decía Tener la licencia de que alguien está delante Pues mola mucho más, la verdad Lo de tener que marcar el mejor tiempo Es como ¿Quiere buscar la perfección? Tiene que haberlo hecho en un tramo A la derecha cuatro A la izquierda tres A la izquierda levanta Yo he escuchado las notas Tiene, 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 tira Bueno Salto grande En quinta Flatout ¡Woohoo! ¡Ja, ja! Me quedan los saltos, tío Ojalá tuvimos más saltos en los rallies De verdad Hay pocos Me cuesta mucho encontrar un rally con saltos divertidos Cuatro Larga Sesenta Levanta A la izquierda levanta Cinco Cuatro Me quedamos un pelín ¿Vale? Ojo a la izquierda derecha Claro es que además las pernadas En mojado Cursan mucho más porque el coche tiene mucho menos grip Como es normal Antes me he querido flipar tres pueblos Es que esta parte es muy flatado Es para no quitar el pie del gas ¡Wooow! O sea que te vayas contra el árbol ¡Ey! Ahí he perdido mucho Porque esa zona es muy rápida Pero bueno La recuperaremos un poco Vamos un poco de interior Fondo gala Derecha levanta Sí, voy a levantar Nada Hay que tirar el coche Antes para Y viene la escuadra esta Que ha nunca comido Casi me he venido en tierra ahora ¡Ja, ja, 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 ja! Una de paso La otra me... No suficiente Vale, gas, 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 gas Madre mía, tío ¡Ja, ja, ja! Aquí saltito ¡Yuhu! Vale, ahora viene la zona complicada Frenamos un poquito Pero no, quizá demasiado El parado Y aquí he querido Hacerlo demasiado bonito Aquí entra en un asfalto En un circuito como de rally cross ¡Vamos! Con cuidado Con cuidado Ojo a la horquilla Se abre un poco el interior Venga Segunda Fondo gas Vamos en el piano Buscando el exterior Para aprovechar el máximo la pista ¡Yuai! Y ojo a la horquilla Al final Que tenemos aquí ¡Bien! Y ahora fondo gas Hasta la meta Derecha levanta Con bache 60 Inquierda con rasante Para izquierda 3 40 Derecha 6 50 Meta Para derecha 5 ¡Ay, ay, 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 cae poniendo la meta! Vale Un tiempo de 3 minutos 3 minutos y 16 No está mal A ver si alguien lo puede superar Seguro que sí Porque es muy fácil Pero Eso han sido mis tres intentos No voy a hacer ninguno más Bueno, chicos Si queréis superar el tiempo Pues buscarlo No sé cómo se busca Pero intentadlo Y si os ha gustado Dejen un buen like Nos vemos en el próximo vídeo